Raúl es un joven de 35 años quien presentaba un problema funcional por colapso de las válvulas El presentaba una debilidad de los cartílagos de tal manera que al respirar los cartílagos se cerraban completamente Además presentaba una jiba nasal que él quería corregir A él le realizamos una rinoplastia en la cual le quitamos la jiba nasal y reconstruimos las válvulas nasales Aquí podemos ver como al reconstruir las válvulas nasales ya al respirar no presenta el colapso Toma aire, exacto, entonces puede respirar perfectamente Además aprovechamos y le hicimos una resección de la jiba nasal De tal manera que él ahora tiene el dorso completamente recto, muy varonil De tal manera que su aspecto no ha cambiado sino que ha mejorado sustancialmente también desde el punto de vista estético O sea no solamente es una mejoría importante funcional sino también estética ¿Tú cómo te sientes en el momento en cuanto a la respiración? En fin, en cuanto a la apariencia Bueno doctor, inicialmente yo vine por la cuestión estética Ya estando acá me di cuenta de lo funcional y sí claro mirando las fotos del antes y después Satisfactoriamente en todos los aspectos Me veo muy bien y siento que mi aspecto físico mejoró bastante y la respiración hoy en día pues mucho mejor Sino que anteriormente pues uno hacía de pronto unos esfuerzos pero como no sabía que estos problemas existían Los notaba uno como normales Esa es la verdad pero hoy veo la foto y claro me di cuenta como cambió el aspecto de la nariz en el momento que yo respiro Perfecto, sí, es muy importante en la cirugía de la nariz poder mejorar la parte estética que quede una nariz natural acorde con la cara Pero también conservar la parte funcional o mejorarla si es necesario En este caso pues tú tenías un colapso de las válvulas nasales que corregimos con una reconstrucción de las válvulas Y eso se pudo hacer mejorando también la parte estética Muy bien doctor, satisfecho totalmente con el trabajo del doctor Pedroza Pues es para nosotros realmente muy satisfactorio poder ayudarte y colaborar pues con la mejoría de tu nariz No solamente funcional sino estéticamente Bien doctor, ok